Jeff es una banda relativamente nueva, pero al mismo tiempo está cargada de historia, podríamos decir, porque arranca desde la época de Virus, para remontarse. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo definirías el nacimiento de Jeff? Podría ser el aburrimiento. Y sí, lo que pasa es que, a ver, yo lo que tiene, por lo menos lo que significa para nosotros, respecto de todo lo anterior, es que está mucho menos, no está tan rígido. Nosotros ya estamos haciendo esto, esta vez, 100% porque nos gusta. Ya estamos convencidos de, ya sabemos todo lo malo que pasa acá adentro, e insistimos. Entonces es como que andás mucho más tranquilo y mucho más suave. Estamos, qué sé yo, desde la formación de los músicos que conforman Jeff, hasta la manera en que lo estamos encarando, es todo como, es como muy divertido lo que nos está pasando. Y eso creo que es la gran diferencia. Viaje a Venus, o todos los proyectos que fueron anteriores, que venían como desprendimiento de Virus, tenían como, vamos a decirlo entre comillas, es como una cosa muy concreta respecto de lo laboral también. Esta vez no estamos yendo por ahí. Le estamos poniendo el mismo esfuerzo, el mismo tiempo, las mismas ganas, pero esperando nada. Entonces eso es muy lindo. Claro, mucho más relajados que en su momento. Absolutamente, y es increíble como las cosas, cuando las haces así, vuelven, pero como multiplicadísimas. Nosotros estamos como muy sorprendidos con todo lo que pasó, desde el inicio de la grabación. Nosotros arrancamos a grabar en el medio de la pandemia. En realidad íbamos a arrancar a grabar, vino la pandemia, obviamente se suspendió la grabación, y yo no sé si recordás que la pandemia arrancó en un marzo, y como para el fin de año hubo como una especie de, bueno, más o menos aflojó. Sí, de reapertura. Tal cual, sí, pero una más o menos. Sí. Porque me acuerdo que nosotros habíamos estado pasándonos cosas a través de placas de sonido y qué sé yo, pero bueno, era como si uno estuviese en una cápsula en el espacio y el otro en no sé dónde. Y está bueno, pero no está tan bueno. Cuando nos encontramos en el estudio la cosa fue totalmente distinta, y me acuerdo de que teníamos que hacer sesiones cortas porque había que ventilar y porque estábamos con los barbijos y qué sé yo. Y por un lado estaba muy bueno el contacto humano, por el otro lado lleno de paranoia, y bueno, era raro porque en general en verano las bandas tocan mucho, no pasaba absolutamente nada. Empezamos a invitar amigos y vinieron un montón, porque obviamente no había, o sea, ya miraban por lo menos estos están haciendo algo, así que vamos. Y se sumaron amigos como Daniel Esbarra, como Jorge Minizale, Miguel Talarita, bueno, Juan del Barrio que es nuestro productor, Cubero Díaz, Fernando Blanco, en fin, Luciano Scaglione, empezaron a subir... Sí, fue lleno de colaboración de un montón de gente súper importante. Sí, sí, la verdad que se hizo, estuvo muy bueno y... y muy... también eso fue muy relajado, porque no es que corríamos contra nada, el estudio no estaba lleno de horas para grabar, porque no... era raro lo que estaba sucediendo. Y tenía un... tiene el estudio un jardín muy lindo, así que esto sucedía entre medio de asaditos, y qué sé yo, no estuvo muy bueno, la verdad que muy bueno. Curva es el EP que tiene trabajando, como vos bien mencionabas, tanto en aspecto técnico y en musical, a personas que a su vez trabajaron con personas muy importantes, digo, con gente del rock nacional, Espineta, Charlie, Pito. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y qué sintieron una vez que lo pudieron publicar? Mira, el proceso, como te decía, fue raro. Creo que fue... Así como fue raro para el mundo lo que pasó, eso no puede salir, no sé, X cantidad de tiempo de tu casa, grabar en esas circunstancias también fue raro. Como vos decías, en el aspecto técnico no lo mencioné, pero toda la parte de ingeniería y grabación la hizo Adrián Bilbao, que es una especie de prócer en esto, y bueno, en la producción artística, Juan del Barrio. Y la verdad que fue muy entretenido, muy relajado, y a la vez muy sorprendente, porque todo esto, como te decía, arrancamos nosotros trabajando individualmente, como en cajitas, y convencido de que uno está haciendo lo mejor que puede hacer desde el punto de vista técnico. Pero es increíble cómo cambian las cosas cuando entra el factor humano, porque cuando todo eso lo juntábamos, ya no haciendo el envío que me había pasado el bajista o el pianista, sino tocándolos todos juntos, se genera algo que es increíble. Nunca lo... Si bien uno esto lo sabe siempre, yo es la primera vez que lo verifico tan fuertemente, qué necesidad que tiene la música del propio cuerpo. Es una cosa que a mí me sorprendió mucho. Y bueno, y después vino el momento del lanzamiento, y coincidió con la reunión de los abuelos de la nada, donde Juan del Barrio hace las veces de director musical, además de tecladista, y era nuestro productor. Y ahí, entre medio de esos asaditos que te comentaba, me dice, ¿y no quieren tocar de soporte? Y bueno. Así que, de golpe aparecimos de la nada en el coliseo, tocando con ellos. Y la verdad que fue divino, porque aparte hace muchísimo que no se tocaba, y la gente respondió muy bien, y más allá del aforo, este show se hizo en noviembre del año pasado, y todavía estaba ese tema del aforo que había que dejar un par de lugares y qué sé yo, pero había, la verdad, una energía muy linda, y fue realmente muy, muy lindo. Sí, es que no solo es esto que comentabas vos de grabar en pandemia, sino, bueno, la emoción también que tiene volver a tocar en vivo, y volver a tocar después de una pausa tan grande, que fue para todas las bandas en común, no solo para ustedes. Obviamente, obviamente, fue muy duro, fue muy duro. Nosotros, este show creo que, creo no, se transmitió en streaming, y nosotros tenemos muchos amigos en el exterior, porque bueno, algunos de nosotros hemos vivido afuera durante algún tiempo, y amigos que lo pudieron ver, era una cosa como, la verdad es que era, fue como un renacimiento muy lindo, la verdad que fue muy espectacular, muy lindo. ¿Le encontraron algo positivo igual a esto de trabajar en pandemia? ¿Algo que no se hubieran imaginado de hacer medio cada uno por su cuenta antes de unirse? ¿O quedó todo atrás? Hace unos meses que hubiese dicho que sí. La verdad es que no. Creo que el ser humano, no, el ser humano busca, se empieza a conformar, se empieza a adaptar, y empieza a verle lo bueno y lo malo a cada situación. Y sinceramente, esa cuestión que yo te decía que un tiempo atrás te hubiese dicho que sí, era más que nada porque, digo bueno, el día a día te corre con un montón de cosas, y la pandemia me obligó, me dejó tranquilo, no sé, a tener muchas horas para poder componer, aún, y no estar obligado porque tengo un par de horas. Tenía todo el tiempo del mundo, pero la verdad es que uno ese tiempo se lo puede hacer a diario. La rutina no existe, más allá de las obligaciones y demás que uno sabe, uno puede armarse ese espacio. Yo creo que, digamos, la pandemia de alguna manera fue poner al mundo preso, ¿no? Y estar preso nunca puede estar bueno. Está bien, puede haber una cosa introspectiva, no sé, dos días te lo compro, más tiempo no. Y no estoy hablando por la situación de lo que pasó en la Argentina, en otro momento, ni más del tema de las vacunas, ni nada de eso. Digo, fue una cosa donde cualquier cosa que sea impuesta no está buena. O sea, estar impuesto, arrojado, estar encerrado no está bueno, ¿me entiendes? No, y no es cuando tiene que ver con algo creativo. Uf, absolutamente, ¿me entiendes? Así que, la verdad es que no, sinceramente no. Pero es que en la vuelta. ¿Cree que estaba bueno? Sí, 100%. Déjame ver gente abrazarte, saludarte, es lo más lindo que hay en el mundo. Un par de hombres armados y esconderse en un rincón, evitar suspiros, tapándose la boca, son descubiertos por la luz de un reflector. ¿Qué se viene de ahora en adelante con los nuevos temas? ¿Tienen pensado otro EP? ¿Cómo se van a manejar de ahora en adelante? Mira, en realidad estamos encarando un proyecto bastante extraño que es sacar dos EP juntos. Porque lo que queremos hacer es, nosotros estamos haciendo en nuestros shows muchos temas de Viaja a Venus porque obviamente G tiene, es un EP nada más. Y esos temas que están grabados y editados por BMG, nosotros ahora queremos grabarlos en vivo y sacarlos como DJ, o sea, G tocando los temas de Viaja a Venus. De Viaja a Venus estamos haciendo, no recuerdo, 16 o 7 temas y de hecho estuvimos grabando en el Coliseo, en el Ateneo, ahora estamos el 17 de, el viernes 17 de junio estamos en San Isidro, también vamos a grabar, el 20 de agosto estamos en el Ateneo otra vez, también vamos a volver a grabar. Entonces, estamos tomando de ahí 6 o 7 temas que ya tenemos definidos de Viaja a Venus, solo de Viaja a Venus para convertirlos como en una cosa en vivo. Y al mismo tiempo estamos con otros 6 temas nuevos que son de G y vamos a grabar todos juntos. Lo que pasa es que la grabación de lo que es el vivo nos lleva a intervención nuestra más que acomodar alguna cuestión o algo que tenga que ver con el tema de masterizar y demás. Y lo otro sí es grabar. Pero bueno, van a ser como dos lanzamientos casi simultáneos. Una cosa rara, pero bueno, sentimos que es algo que tenemos que pasar por ahí rápidamente para salir a otro lado. Tal cual, Viaja a Venus sigue como en la esencia de ustedes y está bueno que puedan incorporar esto con su nombre propio, digamos. Sí, 100%. Nombrás mucho esto del vivo, se nota que es como el fuerte de la banda, ¿cómo sintieron estas primeras presentaciones después de tanto tiempo? ¿Cómo las están viviendo? Y es muy lindo. Tocar en vivo tiene una cosa que no lo iguala a nada porque digamos todo lo que uno hace vuelve. Lo que vos haces vuelve, la energía que vos tirás vuelve. Y cuando tocas en vivo y más en nuestro caso que no tocábamos más allá de la pandemia, o sea, no tocábamos juntos hace bastante tiempo y más estos temas, se juntaron un montón de amigos que no veíamos hace muchísimos años y algunos han venido con los hijos y no lo podíamos creer, o sea, no es que fue nos pusimos de acuerdo, los vimos ahí, íbamos, mirá, ya está Pedrito, ya está, te acordaste este, el otro, fue la verdad que fue una cosa muy muy linda, una cuestión de una energía que es, la verdad que es indescriptible y ahora, bueno, es como que se empieza a generar algo muy particular, nosotros somos una, no somos una banda de 20 añeros, somos una banda de gente más grande y nos sigue un grupo de gente más grande y la verdad que se está armando algo muy lindo porque porque se nota que necesitábamos vernos y juntarnos y la verdad que nada, el vivo, todo es el vivo. Tal cual, bueno, se viene el show ahora con los abuelos de la nada, que van a estar en el Centro Cultural San Isidro como vos bien decías, ¿qué significa compartir con una banda que está tan vinculada a ustedes y que también al mismo tiempo sin dudas marcó la música argentina? Vos sabés que fue muy raro lo que pasó con el tema de los abuelos porque en realidad Juan es amigo nuestro desde hace un montón de tiempo y para mí Juan siempre fue espineta Juan fue integrante de espineta Jade, suéter, fue más tiempo de suéter pero para mí Juan es espineta para mi hermano Juan es suéter y por supuesto que estuvo un abuelo pero nunca tuvimos como un registro demasiado claro de eso de hecho nos enteramos de que se juntaban a la mitad de la grabación nuestra o sea, lo tiró como ah, mirá, no sabía qué sé yo nosotros habíamos invitado a Cubero tampoco sabíamos que Cubero estaba adentro de los abuelos para esta vuelta o sea, se fueron dando como casualidades viste que vos decís qué raro que es esto y nada tocar al lado de los abuelos es primero siempre es un crecimiento son absolutamente profesionales nosotros también pero ellos tienen una rotación extra heavy y y nada a nosotros particularmente o centralmente te diría nos da la oportunidad que nos vea un montón de gente que de otra manera no nos conocería no sé te digo una tontería si antes poníamos un flyer y en Instagram no sé había 200 likes ahora aparecen mil y pico bueno eso esos son los abuelos yo no creo que seamos nosotros ¿me entendés? y eso está bueno porque nos hacemos conocer más y bueno nada se junta gente y ellos después desde el lado desde el punto de vista emotivo no sé yo ya yo ya no los veo como los abuelos los veo los veo como 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 individualidades muy grandes no sé yo por Cubero tengo una admiración profunda desde siempre yo a Frankie no lo conocía a Frankie Landon lo conocía ahora me parece un tipazo Paulaner bueno el mismo el mismo caso de Alberto Perrone musicazo son tipos o Peixeré son digamos a Peixeré sí lo conocía no lo conocía personalmente pero sí para mí el mejor baterista de la Argentina lejos hoy y nada estar con esos tipos la verdad que te obliga a vos a a hacer el doble de gimnasia ¿no? ¿qué vamos a ver en este show y por qué los seguidores de Spoiler no se tienen que perder de la presentación de G en el Centro Cultural San Isidro? mira nosotros estamos llegando a un momento donde no sé viste cuando estás no sé cuando cuando estás entrenando tu primera comida viste la primera estás como muy técnica y te salió bien la segunda vez ya te relajás a nosotros ahora nos sale casi con los ojos cerrados y ahora empezamos a ponerle imágenes con pantallas y demás ahora empezamos a derivar en un montón de cosas y la verdad que está en un momento te diría explosivo está muy lindo la verdad que es muy lindo quien lo vaya a ver se va a dar cuenta estamos en un estamos en un momento donde se nota que alguna cosa va a pasar desde ahí que no sé qué es y es lo mejor que nos puede pasar que no sepamos pero es una olla que está en ebullición y está la verdad que muy bueno que no sepamos a la verdad que muy bueno que no sepamos Gracias.